Sigue en aumento cifra de muertos por terremoto en Japón. El terremoto de magnitud 7.6 en Japón ha dejado al menos 73 muertos según autoridades locales. Las labores de rescate se intensifican en localidades cercanas al epicentro como Guajima, Noto y Susu, donde se han incrementado las estimaciones de casas derrumbadas. Los dispositivos de rescate se movilizan antes de que transcurran las 72 horas críticas para encontrar supervivientes. Autoridades advirtieron sobre personas desaparecidas en otras partes de la prefectura de Ishikawa, donde el número de heridos alcanza los 323.